Yo solamente quiero bailar Voy a mirar las caras Mírenme un poco los cuatro Con cara de... así de... Yo voy a ganar el filtro El número dos, Pati, contando para el otro lado Yo le compro también, me van por la cara La cara de malo Número dos y siete para el otro lado Para el otro lado, uno o dos? No, acá Natu Ahí, ahí, al lado, al lado, al lado Ese es mi candidato Ok, Carlitos, ¿quién gana? ¿Quién da más? Para mí gana el de pantalón bordeaux Ahí está, sí, es mi candidato Concentracionte Oscar, ¿quién da más? Número uno de hacia allá Allá Bueno, vamos a arrancar justamente por acá Yo, a ver... Vos sabés que voy por el tercero también Contigo también, no... Imagina, señor, nadie te apoya Vos vas a ganar por eso, señor Contigo también, señor Pero pasa que él pues estaba como duda Y demasiado convencer la cara Pero bueno, candidato Oscar ¿Le vos mandamos? ¿Eh? Todo bien ¿Cuál es tu nombre? Cristian Cristian, ¿de dónde nos visitas? De Lamparé De Lamparé, bien, Cristian ¿Qué nos podés contar de vos? Y... ¿Cuántos años quiero ganar? ¿Todo que queremos ganar también? ¿Cuántos años? 25 ¿25 años a qué te dedicas? Sí, por ahí... Y... Soy lo así de... Trabajar así en construcciones ¿Construcciones? Bueno, hasta... Estaba acostumbrada a levantar... Estaba acostumbrada a levantar... ¿No, chicas? Mucha fuerza a levantar... ¿Eh? Cal... Arena... Cemento... Cemento... ¿Verdad? ¿Y después algún deporte o ya no? Fútbol... Fútbol... Peaky Volley... También... ¿De qué posición en el fútbol? Arquero... Arquero... Estaba preguntando... De verdad... Salud... No sé nada... Nada... Mucho tiempo ha sido nada... De repente subir... Aparte... Cargan mucho con la espalda... No con los brazos... Sí... Así que hoy vamos a probar tu resistencia... Vamos a probar... Vamos a probar... Bienvenido entonces... Cristian por acá de Lambaré... Este es mi candidato para ti... Candidato a Nato González... Tiene presión... Nato le suele atinar a la... A lo que... Amigo... ¿Cuál es tu nombre? Eulalio... 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 Vamos Eulalio... ¿Qué es San Lorenzo? Vos sos tímido... Muy suave está Eulalio... ¿Por qué estás tan tímido Eulalio? No tanto... ¿Qué es lo que te está mirando ahí? Te pusiste... Eulalio manda... Ya saludo... ¿Tienes novia? No todavía... No todavía... Muy suave... Está todo tímido... Todo tímido... Bueno... Eh... A ver... Quiero saber... ¿Qué te dedicas? ¿A qué te dedica Bola León? Eh... Gomería... Gomería... Muy bien... Gomería entonces... Fuerza también... Eulalio... Seguiría a la cámara... ¿Qué es lo más... ¿Qué es lo más pesado que se levanta? No, ya que... ¿Qué es lo más pesado que se levanta? No, ya que... Es la gomería... Es lo más pesado así... Pati... Pati... Atender a tu pregunta, amiga... ¿Pero por qué? Es una... Pati... Eso queremos saber... ¿Tienes el póster de Pati Uruguay? Yo estoy... Yo estoy... Yo me estoy enfocando en la parte seria... No, pero... Pati... Un clásico de las gomerías... Son los pósters... Son los pósters en las gomerías... ¿Por qué tu pregunta? Es muy inocente para tu profesión... No, mamá... Es que si tuyo... Y me mentí... Pues yo me iba a controlar... No... 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 Ya no... Yo tengo uno, eh... ¡Cállese! Pati Uruguay es su mejor... ¿Qué pasa? Manuel... ¿Y es que el póster de... ¿Quién sí que tenés en tu gomería? ¿Eh? ¿De qué iba? De ninguno... Él se está complicando... Acá no la vamos a sacar... No, mamá... Es cansable... Respira... Ya pasó, papá... Guapo, guapo... ¿Cómo andamos? Todo bien... Es demasiado serio... Es candidato a Hortellado... Pati... Cuidado... La concentración... Yo sé... Yo creo que voté también por él... Me convenciste así... Con tu cara de seriedad... Parece... Viste esos boxeadores... Que ya usanlo así... Ya entran así malos... Pura actitud... Ay... Por qué... Mientras no se te escape una... Ah... Hortellado... Bueno... ¿Cómo te llamás? Francisco... ¿De dónde sos? Fernando... Muy bien... ¿Cuántos años? 21... 21 años... ¿A qué te dedicas Francisco? ¿Vos... Podés mostrar un poco tus músculos? Porque... Bastante de mirar... ¿No? No... 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 Francisco, ¿tienes novia? Sí. ¿Cómo se llama la novia? Paola. Paola, le mandamos un saludo. Muy bien, mi amor, algo, nada de decir. Te mando un saludo, mi amor. ¡Bes! ¡Bes! Muy bien, Francisco. Bueno, no practicaste, no sentí un deporte. Bueno, mi amor. Por el momento de noche, tú tenés buenos brazos, de verdad. Se quedó algo. O demasiada plata cobrada. No sé qué movimiento haces, pero... Tienes buenos brazos. Vos también, señor. No, mentira, señor, te miente. Ella no te votó, señor. ¿Cuál es tu nombre, don? Leandro Díaz. ¿Cómo? Leandro. Leandro, ¿de dónde nos visitás? Casa Lorenzo. ¿Estás Lorenzo? Muy bien. ¿Cuántos años, don? Y... 40 y eso. Bueno, este sí que... Leandro, vos no tenés lo que responder la paz. Leandro, no soy un experto con la resistencia. Admití decir bien, no más ya. ¿Cuántos años con tu señora? ¿Qué? ¿Eh? Diez años. No sé qué tiene que ver, ¿verdad? La resistencia. La resistencia, que estamos hablando de otra cosa. Bueno, acá vamos a demostrar si a ustedes, pendejo, les hablo. ¿A qué? 48 años, ¿verdad? No te puedo. Acá vamos a demostrar si qué es lo que manda. La experiencia, la vida. Este cuerpucho que ya aguantó tanto, seguro. Sí. ¿Hacés deporte, don? No, ahora ya no. Colgué ya. ¿Y qué hacías? Andes, sí, jugaba a fútbol. ¿Fútbol? Muy bien. ¿Y eso? ¿Hasta ahí gimnasio, fierro, algo? Sí, poli. ¿Y eso no? Poli. Bueno, muy bien. Pero es importante, es importante, Pati, seguir incentivando a la gente adulta, ¿no? Para seguir haciendo deporte, caminar. Claro, claro. ¿Qué pendejo todavía? ¿Qué pendejo también? Claro, claro. ¿Qué pinta? Bueno, vamos a ver ahora. Ahora lo que van a hablar, obviamente, son las imágenes por sí solas. Quiero que se coloquen cada uno ya en su lugar y vengan por acá, que están las pesas. El que me quiera ayudar, que me ayude. Y si no, no importa. Qué caballero, ¿eh? No, no se preocupen. No, no se preocupen. No hace falta que nadie me ayude. Quiero que se separen un poquitito más. Un poquitito más que se separen para que podamos tener cada uno un tiro de cámara, por supuesto, y controlar también porque la cosa es la que sigue. Miren, esta que se lo van a usar de esta forma. Ay, está pesada, Che. Está pesada. ¿De cuánto era esto? De cuatro kilos. Lo tienen que sostener así, de esta forma. ¿Vieron? Los codos bien estirados. Tiene pecho al frente y no sirve. Hacer esto, obviamente, doblar los codos o poner así sobre el pecho. Mati, vota para competir ahí con ellos, te diré. Yo estoy... Amiga, ¿cuántas horas? No, no, no. Pero se van a dejarle el lugar a los competidores. Así que ustedes se van acomodando. Van acomodando y esto arranca en breve. Lo que les quiero decir es, va a haber tres llamadas de atención. O sea, dos en realidad. La tercera ya queda descalificado. Y el que más tiempo resista se lleva a los 500.000 guaraníes. Esta es la puerta de resistencia que arranca en 3, 2, 1, ya. Bien recto los brazos. Ahí está, sin doblar los codos, como les decía. Ni la muñeca, Pati. Ni la muñeca, es cierto. Brazos bien rígidos. Que no se le rompa la muñeca, mucho menos, ¿verdad? Las chicas usaron estas mismas pesas la vez pasada, la de 2 kilos. Pero duraron bastante. Casi a los 15 minutos se está confirmando la producción que llegaron las chicas en la puerta anterior de resistencia. Concentración aquí, ¿eh? Eulalio ya se durmió. No, Eulalio, Eugenio. Eulalio, vos metele, papá. Los 500.000 van a ser tuyos. Concentrate, Eulalio. Lo que les puedo decir es, como tips, ¿verdad? A ver si les ayuda, aparte de mantener la respiración, ahí en eso concentrarse, también mantener los abdominales apretados, el torso medio. Ahí, ahí, Oscar, nosotros... No, pero igual podemos mantener la panza apretada. Se fue igual la panza... La panza, claro, la panza apretada. ¿Vos estás queriendo insinuar que Oscar y yo tenemos panza? No, jamás, nunca. Qué bien, ¿no? Sí, nunca. No, lo he dicho y no lo volveré a hacer. Bueno, vamos, ¿por un minuto cuánto? Un minuto 17 segundos. Ok. Un candidato de Oscar, ni suda, ¿eh? No, ahora están todos fresquitos. Ahora están todos fresquitos todavía. Esperen nomás pasando los cinco minutos. Me parece que mínimo. ¿Y el candidato de Oscar se está por desmayar para ti? No, yo le veo sólidos a todos. ¡Es Arendipaco! Sólidos están todos todavía. Bueno, recuerden, 500.000 guaraníes, entonces, para la persona que dure más tiempo con esta pesa rusa sería, ¿qué tal pesa...? Sí, pesa rusa. O Ketel. Sí, sí, sí. Bueno, vamos llegando ya a los dos minutos. Enseguida va a empezar a pesar un poquitito ya los brazos. Los brazos se acaban de dormir. Por acá está yo temblando, está temblando. No, 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 no... Dejále a mi candidato, no le hagan de concentrar, Pati. No, pero eso no se hace. Ay, no, perdón. Eulario, concentrase. ¿Vos? Eulalio, anina Eulalio. Sino suave, Eulalio. Me puedo quedar a tu lado, sí. No sé que le concentra, Pati. No me voy. Date de ahí, Pati. Mejor, me voy. El candidato de Óscar también está con los brazos medio caídos ya, Pati. Mi candidato me preocupa, Pati. Me preocupa también. Estamos por acá. Eulalio, vamos a bajar. A ver, por acá mantenemos, a ver, mantenemos esto bien acá. Por acá también, sin doblar los codos. Fuerza. Eulalio ya. Ayúzame, ¿te rendís? No, todavía, amigo, concentrate. Todavía acá abajo. Todo, Pati. Primer, no, primer, primer, primera llamada de atención. ¿Puedes subir los brazos o te rendís? Bueno, ahí subí. Ahí está. Ahí. Ya me viene este codos. Este te va a desmayar, Pati. ¡Ah, qué epa! Un candidato, Óscar. Fue uno. Gracias, amigo. Gracias por todo. El señor tiene toda la pista, Pati. Pero ni tres, ni tres con treinta se rindió. Es muy poco, chicos. Quiero que pasen los diez minutos con esto. Acá vamos bien. Estamos temblando un poquitito, pero hay concentración. La tercera ya te... Ya te... Vamos bien por acá. El lalio está poseído, parece, Pati. Por favor. Eulalio, pero ya no puede más, Pati. Vamos a Chao, 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 ya, gracias. Gracias, un saludo. Saludo, saludo. No, ya. El señor se va a desmayar, Pati. Por favor, el señor le está agarrando. Hola, señor. El señor se va a caer, Pati. A punto de dar un impacto. Dejen de hablar de Vale, señor, usted no le da caso. Ahí está, no, ya, llamada, atención. No, ya, llamada. No, 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 está temblando, eh. La cosa está entre. Esperá, mirá, Pati, mirá, Pati. El señor está temblando. Y mi campeón. Vamos. Hasta felicidades. Adem, ¿me recordás tu nombre, amigo? Francisco. Francisco. Francisco, felicidad. ¿Aguanto cuánto? ¿4,26? Bien, Francisco. Bueno, igual, don. Gallo. Bien, bien, Francisco. Unas palabras, Francisco. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Te le gustó. Es cierto, vos eras que cobraba, ¿verdad? Sí. Cobrador. Amigo, ¿qué tal está vos? Caquero, caquero. Para apretarnos un 300 mil. Para ganar, Natu, para ganar. Sí, vos cojo caquero, ahora aumentó tu caja chica, eh. Bueno, felicidad, Francisco. Muchas gracias, gracias. Yo solamente quiero bailar.